Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Pacto. Veremos la segunda parte. También podríamos llamarle El Pacto de Conservación. Vamos a Génesis capítulo 8, los versículos 20 al 22. Dice así. Mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Qué tremenda declaración de bendición que tiene este pacto que Dios hace ahora con Noé. Noé, luego que Noé agradece a Dios. Saben, esto es muy importante. Porque cuando ya Noé confirma que ahora hay una nueva creación prácticamente, él edifica un altar. Y luego él viene y toma. La declaración bíblica es muy importante acá. Toma de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar. Esa separación de animales limpios y no limpios, más adelante la Biblia dice inmundos, verdad, y no inmundos, es bien importante. ¿Por qué? Porque si entró un macho y una hembra de una especie de animales no limpios, si se sacrificaba uno de ellos, la especie terminaba. Por eso Dios anticipó y dijo de los animales limpios deben entrar siete parejas. ¿Por qué? Porque tomaron una para los sacrificios, quedaron seis aún. Y tomaron de las aves limpias, quedaron seis aún. O sea, la especie no terminó allí. Otro elemento es clave acá es que Dios dice, ya no más con agua será destruida la tierra ni la raza humana, ni el hombre. Pero Dios ahora pone una señal. Génesis capítulo 9 y los versículos del 8 en adelante. Dijo Dios a Noé y a sus hijos. Y agregó Dios, esta será la señal del pacto que establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Pongo mi arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la tierra. Aquí Dios dice, va a haber una evidencia de eso. Así que cada vez que vemos un arco iris allá en el horizonte, lo que estamos confirmando es que Dios no va a destruir más la tierra con agua. Y que Dios ha hecho un pacto con la raza humana. Dios a través de la historia ha puesto señales para su pueblo allí. Nosotros hoy sabemos según Ezequiel 20.12, Ezequiel 20.20, según Isaías 58. Y en fin, hay más versículos ahí que podemos agregar que Dios ha establecido, por ejemplo, el sábado como señal entre Dios y su pueblo. Así que siempre habrá una señal para que el pueblo de Dios pueda ser identificado y también saber a dónde debo yo estar perseverando. Que Dios te bendiga y que siempre confiemos en los pactos de Dios para con sus hijos. Soy Ebro Llero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.